la mano, deje su Biblia y adore a Dios, alabe a Dios en esta preciosa noche, levante su mano, aleluya, Cristo vive para siempre, levanta tu mano, dile gracias Dios, gracias por esta noche, dile, gracias, dile gracias, 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 dile, gracias por la vida, gracias por el aire que respiro, gracias Señor por este día, gracias Señor, gracias, dile gracias, gracias Señor por esta campaña, gracias Señor, gracias, adora a Dios, adora, alaba a Dios, yo no sé si usted tiene algo que agradecerle a Dios, agradecele a Dios, gracias Señor en esta tarde, oh Espíritu Santo, toma control de mis labios, despojame del humano y que sea tu Espíritu Santo Señor, usa mis labios, usa mi Señor como tú quieras, toma control en esta noche, toma control de este lugar, toma control de este lugar, de esta loza deportiva, oh Espíritu Espíritu Santo, muévete de una forma muy especial, allá en las casas, allá en las casas, en los donde están, Señor, escuchando en esta noche tu palabra, Espíritu Santo, toma control en esta noche, que tu palabra no regrese vacía, Señor, oh gloria a tu nombre, Señor, gloria al nombre de Cristo, gloria al nombre del Señor, alabado el nombre de Cristo, Cristo vive para siempre, alabado es el nombre del Señor, déle un aplauso al Señor, déle un aplauso a Cristo, Cristo vive para siempre, Cristo vive para siempre, Cristo vive para siempre, Él no está muerto, Él está vivo, Él no está muerto, la tumba está vacía, la tumba está vacía, la tumba está vacía, Cristo vive para siempre, que lindo estar en esta plaza, que lindo estar en este lugar, con el único propósito de adorar al Rey de Reyes, de adorar al Señor de Señores, ¿por qué? por agradecimiento, por agradecimiento, ¿sabe por qué? le digo que adore a Dios, ¿sabe por qué? alabo a Dios, por agradecimiento, porque soy un hombre agradecido, porque soy agradecido al Señor, ¿por qué? porque Él me libertó, porque Él me cambió, porque Él me hizo una nueva criatura, porque Él me restauró, porque Él me restauró, hace 18 años atrás, y a Él sea la gloria, y a Él sea la gloria, y a Él sea toda la gloria, Cristo vive para siempre, alabado el nombre de Cristo, sabe que desde que usted entró a esta losa, desde que usted se sentó aquí, esto se ha constituido, casa de Dios, casa de Dios y puerta al cielo, casa de Dios y puerta al cielo, Cristo vive para siempre, la Biblia nos habla de un hombre endemoniado, dice la Biblia, la Biblia nos habla de un hombre, que estaba y habitaba en los sepulcros, en lugares oscuros, en lugares donde no había luz, Dios, este hombre dice que era un hombre endemoniado, era un hombre que andaba desnudo, era un hombre que destruía todo, y la gente dice que lo ataba, la gente dice que por miedo no se le acercaba, le ponían cadenas, le ponían grillos, y los grillos eran desmenuzados por Él, dice que este hombre endemoniado, tenía una fuerza sobrenatural dentro de Él, y nadie podía detenerlo, dice nadie podía detenerlo, pero dice la Biblia, que por ahí pasó Jesús, que por ahí pasó Jesús, que por ahí pasó Jesús, es que cuando llega Cristo, es que cuando llega Cristo, cambia las cosas, cuando llega Cristo, se rompen las cadenas, cuando llega Cristo, cambia todo, alabado es el nombre de Jesús, y este hombre dice que cuando llegó Jesús, dice que cuando llegó Jesús, dice que se arrodilló delante de Él, dice que le dijo Señor, que tienes conmigo, el mismo diablo le decía al Señor, y quien va a poder soportar la presencia de Dios, quien va a poder soportar la presencia de Dios, y este hombre fue libre inmediatamente, y este hombre en señal de agradecimiento, dice, quiso seguir a Jesús, pero Jesús no se lo permitió, Jesús le dijo, ve a tu casa, ve a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas, yo he hecho contigo, y como he tenido misericordia, alabado es el nombre de Cristo, sabe que yo me identifico con este pasaje, cuando yo leo este pasaje, yo me identifico, porque yo fui esclavo del pecado, fui esclavo de Satanás, por muchos años el diablo me tenía encadenado, el diablo me tenía ciego, pero un 24 de noviembre del año 2004, allá en Italia, en una campaña maravillosa, esa noche Cristo me hizo libre, Cristo me libertó, Cristo rompió mis cadenas, alabado es el nombre de Cristo, es que soy un testimonio andante, para estos últimos tiempos, soy la prueba viviente, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que liberta, porque fueron muchos años, viviendo una vida de pecado, muchos años en el alcohol, muchos años en la droga, muchos años en el homosexualismo, y quien iba a cambiar mi vida, quien iba a cambiar mi vida, si no tenía Cristo, quien me iba a libertar, si no tenía Cristo, Cristo vive para siempre, es que yo no quise ser homosexual, yo no quise ser una prostituta, yo no quise ser un borracho, yo no quise ser un delincuente, jamás quise vivir esa vida, pero la consecuencia del pecado, el vivir lejos de Dios, a donde arrastra al hombre, Cristo vive para siempre, cuantos años esclavo del pecado, cuantos años esclavo de Satanás, pensando que Dios me había creado para ser mujer, pensando que Dios me había creado para ser homosexual, es que Dios no creó al homosexual, es que Dios no creó a la lesbiana, Dios creó varón y hembra, semejancia a Él, Cristo vive para siempre, Dios no creó al homosexual ni a la lesbiana, eso es la consecuencia del pecado, es que el hombre ha dado la espalda a Dios, es que el hombre no hace los mandamientos de Dios, el hombre no hace los estatutos de Dios, usted va por las calles, le pregunta a un borracho, y le dice usted ama a Dios, usted va a decir yo amo a Dios, usted va por las calles, y le pregunta a una prostituta, a un homosexual, usted ama a Dios, y te va a decir si amo a Dios, Cristo vive para siempre, pero déjame decirte, que los hijos de Dios, son los que hacen la voluntad de Dios, son los que hacen los mandamientos de Dios, usted es creación de Dios, pero los hijos de Dios, hacen la voluntad de Dios, por eso la Biblia dice, si me amáis, guarda mi palabra, si me amáis, guarda mis mandamientos, si me amáis, guarda mis estatutos, cualquiera dice amar a Dios, Dios, Cristo vive para siempre, a la edad de nueve años, cuando papá no estaba en casa, cuando mamá no estaba en casa, cuando papá estaba en la borrachera, cuando mamá estaba en la borrachera, una noche, en el negocio que tenía mi madre, me dejó con una persona para que me cuidase, supuestamente, y esta persona, viendo que no estaba mamá, viendo que no estaba papá, abusó sexualmente de mí, a los nueve años de edad, destruyeron mi niñez, destruyeron mi inocencia, y que esa noche comencé a gritar, comencé a pedir auxilio, pero nadie sabía, para poder impedir esa violación, cuando llegó mi madre a la madrugada, le quise contar, lo que me había pasado, pero mi madre llegó mareada, llegó borracha, y no le conté, hasta hace 17 años, cuando Cristo llegó a mi vida, desde esa edad, mi corazón se llenó de amargura, mi corazón se llenó de remordimiento, cólera contra papá, cólera contra mamá, cólera contra esta sociedad, me volví un hombre que tenía cólera, a todo el mundo, Cristo vive para siempre, denle un aplauso al Señor, la consecuencia de la violación, la consecuencia de la violación, la violación mayormente empieza en el hogar, cuantos padres que violan a los hijos, cuantos tíos, que violan a los hijos, hermanos que violan a los hijos, abuelos que violan a los hijos, mayormente la violación viene del hogar, oiga, cuantas violaciones estamos viendo en estos tiempos, hace cuatro días salió por la noticia, usted lo ha visto, usted ha escuchado, que a una niña de tres años, fue violada, fue ultrajada, vilmente, ¿y dónde estaba papá? ¿dónde estaba mamá? Padre de familia, madre de familia, en manos de quien dejas a tus hijos, en manos de quien dejas a tus criaturas, en manos de quien estás dejando, el hombre que no tiene temor a Dios, la mujer que no tiene temor a Dios, va a lastimar a tus hijos, los hijos no son tuyos, los hijos son prestados, pero un día Dios, te pedirá cuenta por tus hijos, Cristo vive para siempre, papá no estaba a mi lado, mamá no estaba a mi lado, papá estaba tomando, papá estaba con las mujeres, ¿cuántos niños son violados? ¿cuántas criaturas son violadas? ¿y quién dice algo? ¿quién dice algo por ellos? Cristo vive para siempre, quería contarle a mi madre, quería contarle a mi padre, pero no estaba, todo era amargura, todo era resentimiento, todo era pleito, es que cuando Cristo no está en el hogar, todo es pleito, todo es amargura, bendito el nombre del Señor, así fui creciendo, a la edad de nueve años, diez años, once años, comencé a frecuentar homosexuales, a los doce años, era ayudante de peluquería de homosexuales, quería ser como ellos, algo pasaba por mi mente, algo pasaba por mi cuerpo, algo me atraía a ellos, y a la edad de once años, comencé a vestirme de mujer, a la edad de doce años, me pintaba con los cométicos de mi madre, poder en la sangre de Cristo, cuántas madres cuando lo ven a sus hijos, haciendo las cosas que no son correctas, le dice déjalo, deja a mi hijo, él está jugando, deja a mi hija, está jugando, no hay problema, mentira del diablo, oiga Satanás no juega, Satanás no juega, la Biblia dice que él vino para robar, matar y destruir, Cristo vive para siempre, y si algo está pasando eso en tu hogar, usted debe estar ya alerta, usted debe estar preocupada, Cristo vive para siempre, quería ser como una mujer, quería ser como aquellos homosexuales, a la edad de catorce años, poniéndome hormonas, a la edad de catorce años, tomando hormonas, eliminando los vellos de la cara, y comencé a los quince años, a prostituirme por las calles de Lima, a los quince, dieciséis años, en la plaza San Martín, prostituyéndome, vendiendo mi cuerpo, desgenerándome, Cristo vive para siempre, mi padre era policía, y mi padre me decía, me das vergüenza, yo soy policía, y tú eres homosexual, como si yo hubiese querido ser homosexual, como si yo hubiese elegido esa vida, oiga, oiga, cuantos homosexuales hay, cuantas lesbianas hay, cuantas prostitutas hay en las calles, y usted piensa que ellos son felices, usted piensa que ellos son felices, ellos son infelices, Cristo vive para siempre, pero quería ser una mujer, a la edad de dieciocho años, llego a ponerme en el cuerpo, más de ocho litros de silicón, que cosa es el silicón, el silicón es aceite de avión, que sirve para lubricar los motores del avión, pero a la vez sirve para tener, para ser el cuerpo de mujer, cuantas mujeres han muerto, cuantos homosexuales han muerto, cuantas bebés han destruido su cuerpo, han destruido su rostro por la vanidad, por querer ser mejor, por querer ser bonita, poder en la sangre de Cristo, cuantos homosexuales, he visto morir por el silicón, sabe que yo no puedo mantenerme mucho tiempo en pie, yo no puedo mantenerme mucho tiempo sentado, por las consecuencias del silicón, pero no me importaba nada, quería vivir mi vida, mi madre me decía, no te pongas, así no más, y yo le decía a mi madre, déjame vivir mi vida, quiero ser feliz, a donde me llevó la felicidad, a donde me llevó mi rebeldía, como hoy en día, y cuantos hijos que son rebeldes, cuantos hijos, que no hacen caso a papá, no hacen caso a mamá, cuando la vivia triste, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, y tengas larga vida, y por qué te va mal, y por qué te va mal, por qué no tienes trabajo, por qué el dinero se te va como el agua, por qué estás así, por qué no estás honrando a tu padre, no estás honrando a tu madre, recuerda que ellos, se quitaron el pan de la boca, para dártelo a ti, pero hoy en día se han olvidado, hoy en día no hacen eso, pero el día que muere mamá, la mejor ropa, el mejor ataúd, las mejores flores, ¿de qué sirve eso? ¿de qué sirve eso? Muerta, muerta está, eso debes darle en vida, honra a tu padre, honra a tu madre, para que te vaya bien, y tengas larga vida, oiga, nosotros somos sobrevivientes, de esta pandemia, yo no sé si usted es sobreviviente, de esta pandemia, ¿cuánta gente ha muerto? ¿cuánta gente, millones y millones, han muerto en el mundo entero? ¿cuántos cristianos han muerto? ¿cuántos hombres han muerto? y cómo no darle gracias al Señor, porque estamos vivos, cómo no poder ser agradecido a Dios, porque estamos vivos, denle un aplauso al Señor, ¿cuánta gente dice no? la vida es mía, la vida es mía, déjame vivir la vida, déjame decirte, que estás viviendo una vida errada, la vida no es tuya, la vida no te pertenece a ti, la vida la pertenece a Dios, Él es el dueño de la vida, Él te lo da, y Él te la quita, usted tiene una partida de nacimiento, el día, la hora y la fecha, pero no tienes una partida de defunción, pero si usted, muere en esta noche, si usted, muere en esta noche, ¿a dónde irá usted? muere al cielo o al infierno, ¿a dónde irá usted? pero hoy en día, cuando muere el borracho, muere el homosexual, muere el delincuente, dicen que en paz descanse, y que de Dios goce, poder en la sangre de Cristo, que en paz descanse, y que de Dios goce, oiga, ¿cómo va a gozar el borracho en el cielo? ¿cómo va a gozar el delincuente en el cielo? ¿cómo va a gozar la prostituta en el cielo? al cielo entran, hombres santos, que se han apartado del pecado, hombres santos, mujeres santas, porque sin santidad, nadie es ver a Dios, nadie es, Cristo vive para siempre, a los 18 años, el cuerpo varonil, que Dios me había dado, lo transformé, en un cuerpo de mujer, comencé a hacerme operaciones, en el cuerpo, la voz era diferente, la voz no era así, a los 18 años de edad, realizado, viajé a Argentina, durante 5 años, estuve en Argentina, todo era sexo, toda la droga, todo el alcohol, la gente cuando voy a las campañas, me dice, a usted no le da vergüenza decir eso, usted no tiene vergüenza decir, que fue homosexual, usted no tiene vergüenza decir, que fue prostituta, no, no me da vergüenza, la Biblia dice, que Dios pasa por alto, la ignorancia del hombre, eso lo hice, por mi ignorancia, porque no conocía a Dios, porque no tenía a Dios, Cristo vive para siempre, vengo llevando esta palabra, por más de 18 años, en todo el Perú, en Sudamérica, en Europa, llevando el mensaje de Dios, es que la palabra de Dios, no regresa vacía, la palabra de Dios, no regresa vacía, Cristo vive para siempre, hace 5 meses, estuve en la plaza Republi de París, predicando el Evangelio, predicando en medio de los musulmanes, en medio de los árabes, dando el testimonio, y sabe que me decía la gente, sabe que me decía los árabes, sabe que me decía los musulmanes, usted es valiente, me decía, sigue adelante, sigue adelante, usted es valiente, es verdad, es que solamente los valientes, arrebatarán, el reino de los cielos, esto no es para cobardes, esto es para valientes, 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 de seguir a Cristo, oiga, si fui valiente, para estar parado, en una esquina, para ser valiente, para bajarme el pantalón, para drogarme, para robar, como no ser valiente, para decir no al pecado, como no ser valiente, para decir, sí a Cristo, y no al pecado, solamente los valientes, arrebatarán, el reino de los cielos, cuánto valientes hay aquí, cuánto valientes hay aquí, y si usted no es, Dios te va a ser valiente, en esta noche, denle un aplauso al Señor, Cristo vive para siempre, cinco años, prostituyéndome, cinco años, desgenerándome, cinco años, haciéndolo malo, pero una noche, estando allá en, Buenos Aires, me agarró la policía, así como estaba desnudo por dentro, me deportó al Perú, cuando llegué al Perú, llegué sin maletas, sin dinero, puse una peluquería, y todo me iba mal, todo era fracaso, toda la deuda, nada me iba bien, ¿por qué? porque Dios dice, sin mí, nada podéis hacer, sin Dios, nada podéis hacer, pero ponía un negocio, y todo se iba al agua, ponía un negocio, y todo me iba mal, comencé a endeudarme, comencé a emborracharme, comencé a ir a las discotecas, comencé a desgenerarme, ahora me comencé a prostituirme, de nuevo aquí, sabe que yo era adicto al alcohol, era adicto a la droga, cuando yo me alcoholizaba, cuando yo me alcoholizaba, me alcoholizaba tres días, viernes, sábado, domingo, y lunes curar cabeza, hasta orinarme en el vestido, como hoy la gente, día sábado, saben a las fiestas, día sábados, a las polladas, día sábado, a las discotecas, a emborracharse, a probar alcohol, a probar cerveza, eso no es cerveza, eso es cerveza, porque embrutece, Cristo vive para siempre, denle un aplauso al Señor, y la gente como le gusta el alcohol, a la gente como le gusta el alcohol, todo es alcohol, está alegre, alcohol, está triste, borrachera, nace la criatura borrachera, navidad borrachera, año nuevo borrachera, se pelea con alguien borrachera, todo es borrachera, todo es alcohol, y la consecuencia del alcohol, cuánta gente, cuántos accidentes, la consecuencia del alcohol, cuántas violaciones, padres que golpean a los hijos, padres que golpean a los hijos, esposos que golpean a la esposa, oiga, cuando un hombre golpea a la esposa, es un hombre cobarde, porque solamente un hombre cobarde, puede lastimar, a una mujer, solamente un hombre cobarde, puede lastimar a una criatura, mi padre un hombre borracho, mi padre un hombre que se alcoholizaba, y golpeaba a mi madre, le rompía la cabeza, le sacaba sangre, era un hombre terriblemente malo, cuántos hombres hay así, la consecuencia del alcohol, y cuántas veces me alcoholizaba, y cuántas veces me alcoholizaba, hasta quedarme, durmiendo en el suelo, y mi madre me decía, pati, vamos a casa, pati, vamos a casa, mis hermanos venían, mis hermanos me levantaban, oiga, cuántas veces le hice llorar a mi madre, cuántas veces, mi madre agachaba la cabeza, cuántas veces mi madre lloraba, Cristo vive para siempre, es que no es fácil, tener un hijo borracho, no es fácil, tener un hijo en el alcohol, pero déjame decirte, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que transforma, alabado es el nombre del Señor, una noche cuando estaba en casa, me había alcoholizado terriblemente, había unos dolores en el estómago, y yo decía, ¿por qué tanto dolor? será la consecuencia del alcohol, mi peso normal era 68 kilos, en 15 días me consumí en 30 kilos, me fui al hospital, cuando llegué al hospital, me sacaron unos análisis, tenía 23 años de edad, pero grande fue mi sorpresa, que los doctores me diagnosticaron, con la enfermedad del SIDA, el SIDA llegó, a los 24 años de edad, en 15 días me consumí, hueso y pellejo, las uñas de mis manos desaparecieron, el cuerpo comenzó a llenarse lleno de llagas, no podía comer alimento, todo lo desechaba, arrojaba sangre, y desecaba sangre, 15 días de dolor, 15 días de agonía, sentía que la muerte venía, Cristo vive para siempre, ahora las amistades que yo tenía, los homosexuales que yo tenía, no había nadie a mi lado, ahora los amigos que yo tenía, no había nadie, pero una noche preciosa, tocaron la puerta de mi casa, abrió mi cuñada, y entró un hombre que había sido homosexual, este hombre había sido homosexual, y Cristo había cambiado su vida, se sentó a la orilla de mi cama, y comenzó a hablarme del poder de Dios, y esa noche escuchando a este hombre, recibí a Cristo, como mi Señor y Salvador, denle un aplauso a Cristo de la gloria, denle un aplauso al Señor, esa noche muriendo, lo recibí al Señor, pero ¿por qué lo recibí? por miedo, porque sentía morirme, tenía 24 años de edad, y no quería morirme, tenía miedo a la muerte, para ese entonces llegó un homosexual de Europa, este homosexual era mi amigo, éramos como hermanos, y me decían no te quedes en el Perú, vámonos a Italia, allá en Italia hay vitrovirales para el SIDA, y yo dije verdad no quiero morirme, me voy a ir a Italia, me ofreció un pasaje más de 8 mil dólares, entonces me dijo vámonos, y me fui a Italia, sin importar lo que iba a pasar, mi madre me decía no te vayas, mi madre me decía no me dejes, pero en casa toda la pobreza, en casa no había una cama donde dormir, en casa no había un baño bueno, en casa no había una cocina de gas, cocinábamos sin leña, no había comodidad en casa, y yo me puse papel de padre y madre, para ellos, padre y madre para mi familia, oiga, hoy voy a cumplir 50 años de edad, y hasta el día de hoy, honro a mi madre y a mi padre, hasta el día de hoy, honro a ellos, Cristo vive para siempre, es que es una bendición honrar a nuestros padres, Cristo vive para siempre, llegué a Europa, me olvidé de Dios, me olvidé que le había hecho una promesa, y empecé a prostituirme con más ganas, ahora ya no me prostituía de día, ahora de día y de noche, todo era sexo, era una máquina de sexo, de día y de noche sexo, de día y de noche alcohol, todo era droga, comencé a ganar mucho dinero, el diablo comenzó a darme muchas cosas materiales, ahora ya no vivía en Milano, ahora comencé a tener dinero, ahora comencé a tener un departamento en Venecia, ahora comencé a tener todas las comodidades, todas cosas materiales, mandaba dinero a casa, mamá tenía empleada, no me faltaba nada, pero no era feliz, no era feliz, cuantas noches cuando salí a las calles, a prostituirme, recibía golpe, yo tengo marca de balas en el cuerpo, tengo marca de cuchillos en el cuerpo, cuantas veces la policía italiana, me llevaba, y me violaba cuantas veces quería, cuantas veces recibía puñetazos, tengo marca de cortes, tengo la nariz rota con un bate de béisbol, cuantas veces me quisieron matar, de cuantas veces me tiraron del carro, a una velocidad de 60, 50 kilómetros por hora, cuantas veces me quisieron matar, pero Dios no permitió, ¿sabe por qué? porque sabía que un día, iba a predicar su preciosa palabra, sabía que un día, iba a hablar su preciosa palabra, Cristo vive para siempre, es que Dios no me cambió para calentar la banca, Dios no me cambió para calentar la silla, Dios me cambió, para arranchar las almas a Satanás, y traerlas a los pies de Cristo, hoy tengo hijos espirituales, homosexuales que se prostituían, servían al diablo, hoy sirven a Dios, prostitutas que se prostituían, en la zona minera de la Urolla, hoy sirven a Dios, hoy iba a estar conmigo mi hijita espiritual, una prostituta que se prostituía, pero por trabajo no pude estar, aquí está mi tía, párate yo quiero que te pongas de pie, ella es mi tía, que me acompaña, ella en el mundo, ella era mi comadre, yo soy madrina de su hija, en el mundo, ella era mi comadre, me decía comadre, puedes sentarte tía, cuantas veces me emborrachaba con ella, cuantas veces tomamos con ella, pero cuando vino el Perú, ella fue el cambio, que Dios había hecho conmigo, hace más de 17 años, ella va a buscarlo de Cristo, ahora ella ya nos emborracha conmigo, nos emborrachamos en el espíritu, Cristo vive para siempre, denle un aplauso al Señor, es que Dios es maravilloso, es que Dios es milagroso, Dios es grande, oiga, cuanta gente dice, guardamos la Semana Santa, hay que guardar la Semana Santa, solamente guardan días viernes, sábado y domingo, y después, a la borrachera, y después a la fiesta, y después, a robar, a fornicar, a adulterar, eso no es Semana Santa amigo, amigo, amiga, eso no es Semana Santa, para nosotros, todos los días es santo, para el cristiano, todos los días es santo, Cristo vive para siempre, es que la gente vive equivocada, es que el hombre vive equivocado, ¿por qué? porque no lee la Biblia, el día que me violaron, me violaron delante de una estatua, así de dos metros, perfecto socorro, cuanta gente tiene estatuas en casa, cuanta gente tiene imágenes en casa, a Sarita Colonia, a San Martín de Porres, al Cristo morado, poniéndole velas, que ignorancia, que ignorancia, a quienes se le prenden velas, velas se le ponen a los muertos, y los muertos, muertos están, la Biblia dice, tienen manos, y no pueden tocarte, tienen pies, y no caminan, por eso que la gente lo lleva al hombro, la gente lo carga, ¿por qué? porque no tiene vida amigo, no tiene vida, pero mi Cristo murió, pero al tercer día, Él resucitó, y Él sí tiene vida, Él está aquí en este lugar, porque Él es Espíritu, usted puede tocar al viento, usted puede tocar al viento, usted no lo puede tocar al viento, así es Dios, a Dios no lo puedes tocar, pero lo puedes sentir, lo puedes sentir, lo puedes sentir en tu corazón, Cristo vive para siempre, cinco años estando en Europa, haciéndolo malo, desgenerándome, haciendo cuantas cosas, pero una noche estando en casa, estando en mi habitación, allá en Europa, el invierno es bien crudo, no es como aquí, 15, 20 grados bajo cero, una de esas noches, el diablo me decía, sal a las calles, hoy es fin de mes, hay dinero, sal a las calles, y como me gustaba el dinero, como era adicto al sexo, quería tener sexo, todos los días, comencé a maquillarme, no me importaba el frío, comencé a maquillarme, a vestirme, y salí a las calles, allá en Europa, hay una avenida larga, en Milano, en Treviso, y mi primera persona, era el primer peruano, que iniciaba todo este recorrido, y detrás, de todo el mundo, de todos los países, por eso que yo sé, de donde Dios me ha sacado, yo sé de donde Dios, me ha rescatado, de la inmundicia, del pecado, por eso no me canso, de predicar el Evangelio, no me canso, de hablar de Cristo, cuánta gente me dice, de tanto habla, tanto grita, tanto habla de Dios, ¿de qué voy a hablar entonces? ¿de qué voy a hablar? yo hablo de lo que Dios, ha hecho en mi vida, yo hablo de un Dios, de poder, yo hablo de un Dios, de milagro, no de ese Dios, de milagro, que lo tienes en la pared, de un Dios, que verdaderamente, hace milagro, Cristo vive para siempre, esa noche, no quería salir a las calles, esa noche, no quería salir, pero salí, bajé del taxi, me llevó una persona, un cliente, a un lugar descampado, le dije, págame mi servicio, este hombre me pagó, este hombre me hablaba bien, pero cuando llegamos al lugar, este hombre amable, se convirtió en un loco, comenzó a golpearme, comenzó a jalarme, del cabello largo que tenía, y comencé a gritar, comencé a pedir auxilio, abrí la puerta del auto, salí corriendo, había una pared como de tres metros, no había salida, cuando comencé a gritar, eran las dos de la mañana, de la maletera salieron tres hombres más, esa noche me sentía que envío moría, esa noche gritaba, esa noche pedía auxilio, pero nadie me escuchaba, este hombre me jalaba el pelo, los hombres venían, me pateaban, me puñeteaban, sangre salía por el rostro, la nariz corría sangre, el cabello rubio que tenía, todo era sangre, comenzaba a gritar, comenzaba a llorar, yo sentía que ellos me mataban, esa noche en medio del suelo, en medio de los golpes, me recordé de mi madre, me recordé de mis hermanos pequeños, no quería morirme, no quería morirme, porque yo decía, si yo muero, que va a ser de mis hermanos pequeños, si yo muero, que va a ser de mamá, porque yo era sustento para ellos, esa noche en mi desesperación, uno me agarra de otra mano, el otro me agarra de la mano, el otro me agarra del pie, y uno se va a la maletera, agarra un cuchillo de la maletera, cuando yo veo el cuchillo que trae a la maletera, yo sentía que ya no había salida, esa noche eran como las dos de la mañana, había luna llena, nunca podré olvidarme esa noche, esa noche cuando ese hombre venía con el cuchillo, el otro le decía, mátalo, esa noche, de lo más profundo de mi corazón, de lo más profundo de mi alma, levanté mi mirada al cielo, y de lo más profundo le dije, Dios ayúdame, de lo más profundo de mi corazón, le dije, Señor, ayúdame, le decía, esa noche maravillosa, sabe, tuve una experiencia con el Cristo de la gloria, esa noche maravillosa, tuve una experiencia con Dios, cuando levanté mi mirada al cielo, yo sentí que el cielo se abrió, y una luz potente descendió, y dentro de mi cuerpo, había una fuerza sobrenatural, yo no pude entender esa noche, esa noche decía que me pasa, algo había pasado, algo había descendido, ahora entiendo que era la presencia de Dios, que era la misericordia de Dios, por un pecador, Cristo vive para siempre, Cristo vive para siempre, esa noche cuando estaba en el suelo, me levanté del suelo, empuqué a un hombre, empuqué a otro, había una fuerza sobrenatural, me sentía fuerte, me levanté del suelo, había una pared como de tres metros, humanamente, no lo podía trepar, pero algo me decía trepa, trepé la pared, caí entre los matorrales, entre las plantas, ahí agachadito, eran las tres de la mañana, hablando con Dios, por primera vez, en toda mi vida, porque yo nunca había hablado con Dios, porque yo nunca había ido a una iglesia, yo era soberbio, era altivo, yo decía que Dios, ni que Dios, mi madre, antes de venir a Europa, mi madre comenzó a ir a una iglesia, mi madre, la invitaron a una iglesia, le decía señora Nelly, ¿por qué tanto lloras? Señora Nelly, ¿por qué sufres? y unos hermanitos le decían eso a mi madre, y mi madre decía, tengo un hijo homosexual, y este hijo, tengo pena por él, y los hermanos le llevaron a una iglesia, y mi madre, durante cuatro años, pagó un precio, es que para ver la gloria de Dios, hay que pagar un precio, para ver la gloria de Dios, hay que pagar un precio, son lágrimas, y rodillas, denle un aplauso al Señor, Cristo vive para siempre, para ver la gloria de Dios, hay que pagar un precio hermano, y mi madre pagó un precio, cuatro años, día y noche, por eso que las lágrimas, de una mujer, las lágrimas de una madre, no se van al vacío, no se van al vacío, las lágrimas, de un corazón contrito y humillado, no se van al vacío, Dios las recibe, esas lágrimas, estando ahí, en ese momento, creté la pared, caí entre los matorrales, hablaba con Dios, por primera vez, tres de la mañana, cuatro de la mañana, ocho de la mañana, salí por la avenida, una persona me auxiliaron, llegué a mi departamento, a Venecia, abrí la puerta de mi casa, cuando abrí la puerta, vi toda la casa bonita que tenía, vi todas las cosas materiales, vendré al cuarto, tenía más de 35 zapatos de strad, abrí los ojos, había una caja de miles de euros, y miraba los abrigos, y decía, ni esto me dio la felicidad, abría la plata y contaba, ni esto me dio la felicidad, comencé a llorar esa noche, comencé a verme en el espejo, donde yo me maquillaba, y el cabello rubio, no era rubio, era color sangre, la nariz estaba rota, los dientes estaban destrozados, esa noche era un monstruo, me puse a llorar, no de alegría, sino de tristeza, y le decía, ¿por qué a mí? ¿por qué todo esto me pasa a mí? si soy buen hijo, ayudo a mis padres, ayudo a los demás, ¿por qué todo esto me pasa a mí? pero para ese entonces, una mujer y una pastora dominicana, estando en la plaza del Duomo de Italia, con mi cartera, como una mujer, oiga, yo no, cuando yo pasaba por las calles, nadie sabía, que yo era hombre, porque yo me cuidaba, desde la punta del cabello, hasta la punta del pie, nadie sabía, y una mujer de Dios, estando en la plaza del Duomo, se me acercó, y me dio un tratado, me dijo, señorita, Dios le bendiga, tengo un folletito, y yo era soberbio, pero no sé qué pasó, agarré el tratado, le metí a mi cartera, lo guardé a casa, ese tratado, estuvo como tres años, y no lo voté, porque la mujer dejó su número telefónico atrás, hace más de diez años, cuando llegué a Europa, a predicar a Europa, llegué donde la pastora, que me había ganado para Cristo, cuando ella llegó, se regocijó, lloró de alegría, y me decía, Luis, la palabra de Dios, no regresó vacía, yo le decía, ¿qué hizo usted por mí? ¿qué hizo para que yo, no rechazara los tratados? que no sé cuántos reparten folletos aquí, reparten folletos, pocos reparten folletos, ¿cómo van a venir las almas, si usted nos reparte folletos? ¿cómo va a recibir? porque hay muchos cristianos, que están desarmados, sin balas, estos son mis balines, con estos son mis armas, Cristo vive para siempre, y cuando le pregunté a la pastora, sabe que Luis, es que yo antes de salir a las calles, traía los folletos al altar, y lloraba, en esos folletos, derramaba mis lágrimas, en ese folleto, decía que cuando reciba, ese homosexual, cuando reciba, esa prostituta, cuando reciba, esa lesbiana, que se arrepienta, que sienta algo, oiga, yo soy producto, de un tratado, Cristo vive para siempre, alabado sea Dios, y le llamé a la pastora, le dije, pastora, ayudé, me han golpeado, me han lastimado, ella me invitó, a una campaña evangelística, así como usted ha llegado, en esta noche, le llamé a mi tía, que le lleve yo a Europa, le decía, tía, vamos a una campaña, y mi tía me decía, que es eso, yo tampoco sé, pero me han dicho, que ahí está Dios, agarré mi cartera, tomamos el tren, de Venecia a Génova, tres horas de viaje, llegamos a la estación central, no estaba la pastora, supuestamente, pero mi tía me decía, no ha venido la pastora, no hay nadie, pero buscando en medio, de la estación central, mi tía me decía, allá hay tres mujeres, que son diferentes, allá hay tres mujeres, que no son como las otras, Cristo vive para siempre, es que hay una diferencia, el cristiano, tiene que marcar la diferencia, y mi tía decía, ahí hay unas raras, ahí estaban las hermanitas, se acercó la pastora, las hermanitas, y me decía, Luisito, has venido, eres mi invitado especial, me llevó al carro blanco, me metió al carro blanco, dentro del carro, dentro una hermana, otra hermana, le metió a mi tía delante, la pastora comenzó a manejar, y puso una alabanza, de adoración, iba contenta, a la campaña, gloria al nombre de Cristo, sin saber, que esa noche, Cristo, iba a cambiar mi vida, dale un aplauso al Señor, Llegué a la campaña, rubia, con mi cartera, como una mujer, y la pastora me decía, pasa adelante, Luisito, yo le dije, adelante no, atrás no más, así como tú, que te has quedado atrás, atrás no más, atrás, y en la última silla, esa noche, una pastora, estaba predicando, y me decía, tú, que no tienes paz, a ti, que te han querido matar, tú, que tomas gotas, para el corazón, y yo decía, como sabe, es que Dios, conoce los pensamientos, Dios, conoce tu corazón, esa noche, estaba con mi tía, como dos señoritas, y mi tía, me decía, Pati, que tienes, Pati, que tienes, porque así, me puso el diablo, ese nombre, a los 14 años, de edad, pero hoy en día, soy el hermano Luis, cambiado, transformado, por el poder de Dios, Cristo vive para siempre, esa noche, algo pasaba, algo estaba sucediendo, antes que hicieran el llamado, para recibir a Cristo, antes que hicieran el llamado, al altar, le solté la mano a mi tía, el diablo me decía, si pasas, se acaba el dinero, si pasas, se acaban las amistades, si pasas, se acaba la música, si pasa, se acaba todo, pero por el otro lado, el señor me decía, y tu alma, y tu alma, si tu mueres, en esa condición, a donde irás, esa noche, dije, basta ya, basta ya, de esta vida, basta ya, de vivir esta vida, le solté la mano, a mi tía, mi tía me decía, Pati, a donde vas, esa noche, había más de mil personas, era una convención, de damas, esa noche, nadie pasó al altar, nadie, yo fui la única persona, en medio de mil personas, fui la única persona, que pasó al altar, pasé con mi cartera, me arrodillé, bajaron tres pastores, pusieron su mano, sobre mi cabeza, cuando pusieron su mano, sobre mi cabeza, yo sentí, que algo salió, de mi cuerpo, Cristo vive, para siempre, cuando uno de ellos, me levantó, era como si hubiese, despertado, de una pesadilla, porque vi mi rostro, vi que tenía senos, vi vestido de mujer, y tuve vergüenza, y comencé a llorar, comencé a decirle, Señor, perdóname, por todo lo que hice, perdóname, perdóname, por todas las cosas, que yo hice, perdóname, por todo lo que he hecho, a donde he caído, Dios, que hice de mi vida, que hice de mi cuerpo, era como si hubiese, despertado, de una pesadilla, salimos de la campaña, me fui a tomar un café, con mi tía, mi tía me decía, ¿qué has hecho, Pati? yo le decía, no me digas, no me digas, Pati, no me digas, Pati, soy Luis, soy tu sobrino, Luis, Cristo vive para siempre, llegué a mi casa, abrí la puerta de mi departamento, no quería dormir en esa cama, que tenía sexo, no quería tocar nada, yo decía, ¿qué me pasa? me estoy volviendo loco, ¿qué me pasa? es que Dios me había limpiado, Dios me había santificado, Dios me había renovado, al día siguiente, me fui a la peluquería, me corté mi pelo, el diablo me decía, no te cortes, ¿qué va a hacer? con el cabello corto, si tienes senos todavía, el cuerpo de mujer, no me importaba, me corté mi pelo, me puse mi pantalón de hombre, después de veintitantos años, no podía caminar como hombre, no podía andar como hombre, el diablo me decía, estás feo, poder en la sangre de Cristo, no me importaba, yo dije, yo hago esto, porque yo quiero agradar a Dios, saqué mi pasaje para el Perú, llegué al Perú, en el año 2004, cuando llegué al aeropuerto, había más de 30 personas, mi madre esperaba a su hija, mi abuela esperaba a su nieta, ahí estaba mi comadre, ahí estaba mi compadre, estaban los homosexuales, y cuando ellos vieron, no sabían qué decirme, si decirme Pati, o decirme Luis, porque yo llegué así, con mi camisa, con mi cabello cortito, con mi pantalón de hombre, mi madre cuando me vio, después de años, comenzó a abrazarme, mi familia sorprendida, todos sorprendidos, cuando llegué a casa, en el barrio que vivía, señora Nelly, qué pasó con Pati, qué sucedió, mi madre le decía, es que ha conocido a Cristo, ha conocido a Cristo, este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar, no me canso de predicar, lo que no pude hacer mi padre, con los golpes, lo que no pude hacer las hormonas, lo que no pude hacer la ciencia médica, lo hizo Cristo, en un instante, es que Cristo cambia, Cristo liberta, esta gigantografía que usted ve aquí, así fui yo hace 19 años ya, hace 19 años que fui como esa persona, y la gente me dice, pero qué bonita se ve, se ve feliz, no hay homosexual feliz, no hay lesbiana feliz, no hay prostituta feliz, todo es careta, todo es apariencia, no hay borracho feliz, no hay drogadicto feliz, la felicidad te lo da Cristo, Cristo te lo da la felicidad, Cristo te lo da, hoy soy bendición para el Perú, soy bendición para Sudamérica, soy bendición para Europa, Cristo vive para siempre, hoy mi madre ya no agacha la cabeza, hoy mi madre ya no se avergüenza, ya no la insultan, hoy la llevo del brazo a mi madre, para todo lugar, voy a un lugar, las puertas se me cerraban, los restaurantes se me cerraban antes, hoy las puertas se me abren, habrá algo imposible para Dios, para Dios no hay nada imposible, Él está vivo, Él no está muerto, Él sigue cambiando, Él sigue restaurando, Él sigue haciendo su obra, Él está aquí, póngase de pie en esta noche, póngase de pie en esta noche preciosa, y no se mueva de su lugar, por favor, gloria a Cristo, sabe que para mí es un privilegio, estar con usted aquí, usted no ha venido porque usted ha querido, usted ha venido porque Cristo te ha traído, ¿sabe por qué? porque no eres feliz, te hacen llorar, cuántas lágrimas has derramado, si tu almada pudiese hablar, si tu almada pudiese hablar, no eres feliz, sonríes pero por dentro lloras, sabe que yo nunca quise vestir de hombre, yo nunca quise ponerme un terno, una corbata, sabe cuál era mi sueño, tener un esposo, adoptar un hijo, llevar a mi familia a Europa, pero Dios tiene otros planes para mi vida, yo quiero que usted levante su mano así, levántala así, aleluya, que lindo, yo la levanté hace 18 años, y no me arrepiento, no me arrepiento, yo la levanté en la última silla, vestido de mujer, tú no eres homosexual, tú no eres prostituta, ¿sabe por qué yo la levanté la mano? porque yo necesitaba de Dios, ¿sabe qué cosa es levantar la mano? necesitar ayuda de Dios, yo no sé si usted necesita ayuda de Dios, yo la levanté en la última silla, y no tuve vergüenza, había más de mil personas, y no tuve vergüenza, en esta noche, usted necesita ayuda de Dios, yo quiero que levantes así, mira, así, levántala así, 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 que yo pueda verla, atrás, yo quiero ver de esas manos, Dios te bendiga, yo voy a hacer algo, que hace 18 años hicieron por mí, yo la levanté, yo quiero orar por usted, yo quiero que usted venga, a este altar, usted que ha levantado su mano, venga, venga, yo quiero que usted pase, Dios te bendiga, habrá otro más, vea, pase, pase, usted que ha levantado, Dios te bendiga, pase, 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 no te quedes ahí, usted que ha levantado, si usted necesita ayuda de Dios, pase aquí al altar, pase aquí al altar, gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, oh, mi alma te alaba, mi alma te adora, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, por cambiar mi vida, gracias Señor, por cambiar mi vida, Él está aquí, en esta noche preciosa, yo no necesito pellizcarte, para que te vengas, yo no necesito jalarte, es Dios, que te toca tu corazón, Él está aquí, adora a Dios, adora a Cristo, cierra tus ojos, cierra tus ojos, habla con Dios, habla, habla, di cuéntale, dile tu sufrimiento, dile tu dolor, dile tu angustia, habrá alguien más atrás, tú eres madre de familia, tú tienes hijos, ¿quién va a clamar por tus hijos, si no eres tú, tienes nietos, ¿quién va a clamar por tus nietos, si no pasas al altar, no es en el asiento, la solución, no es en el asiento, es en el altar, es en el altar, no es en el asiento, no es ahí, la solución, es en el altar, es en el altar, la solución, es en el altar, no luches con Dios, Usted que ha venido Usted que ha sido invitado No es en tu asiento hija No es en tu asiento Es en el altar Cristo te está llamando Mañana puede ser demasiado tarde La muerte no avisa a nadie Mañana puede ser demasiado tarde Es aquí Es en el altar Oh mi alma te adora Oh mi alma te adora Oh mi alma te adora Espíritu Santo toca los corazones Espíritu Santo toca los corazones Habla con Dios Habla con Dios Habla con Dios Estás enferma Estás enfermo Vas al altar Es aquí donde te vas Sano Es aquí donde Dios hace esta obra Habrá alguien más Antes de empezar a orar Habrá algún valiente más Esto es para valientes Habrá algún valiente más Usted que está atrás No luches Usted que ha venido No luche No es ahí No es en tu asiento No luche No le diga Señor Aquí Resuélveme aquí Es en el altar El velo ha sido roto Es en el altar Aleluya 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 Habla con Dios Habla con Dios Habla con Él Habla con Él Llora Llora Clama Llora Clama 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 Tus lágrimas No se van a ir al vacío Tus lágrimas No se irán al vacío Las lágrimas No se irán al vacío Aleluya 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 Cristo vive Cristo vive Cristo vive Voy a hacer un último llamado Porque hay alguien que Dios Te está hablando Hay alguien que Dios Te está hablando Están luchando para pasar Yo lo hice Lo puedes hacer tú Recuerda que mañana Puede ser demasiado tarde Vamos a orar en esta tarde Preciosa Vamos a orar Vamos a orar en esta tarde Ahí hay uno más Cristo vive Para siempre Vamos a orar en esta tarde Usted que ha venido en esta tarde Yo no soy el médico Yo no soy un doctor Pero aquí está Y camasé Osamaike Aquí está el médico Por excelencia Aquí está Aquí está tu lado Aquí está él Él es Él está aquí Él está paseándose Él está consolando Él está aquí Él está aquí Él está aquí Yo quiero que usted repite Estas palabras Usted de repente Ha sido invitado Usted viene No sé Dígale Padre bueno Dígale Habla Habla Padre bueno Que estás aquí He escuchado tu palabra Si tú has hecho con él Hazlo conmigo Perdona mis pecados Cámbiame Libértame Saca lo que no vale Saca lo que no sirve Arráncalo de mí Padre de la gloria Escribe mi nombre En el libro de la vida Gracias te doy Señor Usted que está en su casa Usted que está allá en su casa Que ha escuchado Esta noche Este testimonio Esta palabra De repente tienes vergüenza Tú que estás sentado en el parque Tú que estás en la tienda Escuchando Ahí dile Padre bueno Si tú eres real Cámbiame Si tú eres real Cámbiame Sáname Transformame Y yo te voy a servir Yo te voy a servir Señor Padre Santo En el nombre de Jesús He traído tu palabra A mí estas vidas A mí estas almas En el nombre de Jesús Papá En el nombre de Jesús Padre Padre en el nombre de Jesús Escribe su nombre En el libro de la vida Dale una experiencia Dale un encuentro sobrenatural En esta hora Padre Echamos fuera toda oposición Echamos fuera Todo demonio Echamos fuera Toda atadura Todo espíritu inmundo Lo echamos Fuera Fuera En el nombre de Jesús Todo espíritu inmundo Todo principado Toda potestad Te echamos Fuera de este lugar Fuera de la vida Fuera de la mente Fuera En el nombre de Jesús Porque hay poder En la sangre de Cristo Hay poder En el nombre de Jesús Hay poder En la sangre de Cristo Hay poder La sangre de Cristo Te liberta La sangre de Cristo Te sana La sangre de Cristo Te sana Hay poder En el nombre de Jesús Yo quiero orar Quiero que levante su mano Si alguien está enfermo En esta noche Levante su mano Si alguien está enfermo Tiene algún mal usted Levante su mano Quiero ver Alguien está enfermo Ahí hay uno Alguien que está enfermo En esta noche Algo que le duele Que el doctor le ha dicho No hay solución Está desahuciado Estás pagando Consultas Estás gastando medicina Estás gastando Estás gastando En tantas cosas Aquí está el médico De médicos Aquí está el doctor De doctores Levanta tu mano Si quiero ver ¿Está enfermo usted? Ahí hay uno ¿Otro? ¿Alguien que esté enfermo? ¿Habrá otro más? Pasa Barón Acabín Hermano Pasa aquí Los pastores también Me ayudan a orar Pasa aquí Párate ahí Póngase usted Que esté enfermo usted Está enfermo usted La iglesia orando Vamos a orar Padre bueno Dios eterno Todopoderoso Tu palabra dice Que tú llevaste En la cruz del calvario Todas nuestras dolencias Todas nuestras enfermedades Padre de la gloria En esta hora Te pido en el nombre De Jesús En el nombre De tu hijo amado Seas tú Padre Restaurando Todo lo que está mal Seas tú Obrando en esta hora En el nombre En el nombre de Jesús Nazare Seas tú Padre de la gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te asustes desinflamando Sacando lo que nos sirve Toda bacteria Todo virus Que está ahí pegado En el nombre de Jesús Hay poder En la sangre de Cristo Hay poder En el nombre de Jesús Hay poder En la sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder Hay poder En la sangre de Jesús Obra en esta mujer Papá Obra en esta mujer Padre Para que ella Cuente tu gloria Que ella cuente tu gloria Padre Y pueda adorarte Y alabarte En espíritu Y en verdad En esta hora Te echo fuera Enfermedad Te echo fuera Virus Te echo fuera Toda bacteria Toda esta llanza Toda bacteria Te vas fuera En el nombre de Jesús Porque hay poder En la sangre de Jesús Hay poder En la sangre de Cristo Hay poder En la sangre de Jesús Hay poder En la sangre de Cristo Gracias te doy Señor Gracias te doy Padre Gracias te doy Hijo Espíritu Santo Gracias te doy Señor Gracias te doy Padre Gracias te doy Padre En esta noche Gracias te doy Por ese privilegio Gracias te doy Señor Gloria a Cristo Siga con la danza Siga con la danza Dígale gracias al Señor Denle un aplauso Al Señor usted Denle un aplauso A Cristo Apláudale fuerte Apláudale fuerte Al Señor Él está aquí En esta noche Quien sigue Amén Gloria al Señor El hermano que sigue Gloria a Cristo Gloria al Señor Alabados En nombre de Cristo Gloria a Dios Aleluya Maravilloso eres Padre Poderoso eres tu Señor Que maravilloso eres Papá Como traes a tus hijos Papá Acá para que te busquen Te clamen Papá Sánalo Papá Esa enfermedad que tiene Maravilloso Padre Grande eres Papá Padre amado Padre santo Papito lindo Dios mío Ayúdanos Papá Ayúdanos Papá Ayúdanos a tus hijos Papá Cada día más Buscar a ti Señor Aleluya Gloria a Dios Que maravilloso es el Señor Amados hermanos Amén Gloria a Dios A cuantos amados hermanos El Dios nos ha caminado Así amados hermanos Aleluya Nosotros podemos tener Amados hermanos Muchos propósitos De hacer Cosas de repente Que no le agrada al Señor Pero el Señor dice Espérate Tú puedes pensar muchas cosas Pero el Señor dice Otra cosa amados hermanos Yo les cuento Otra amados hermanos Yo me he entregado Tres años Estoy en el camino del Señor Esta iglesia Que ahorita está acá Es donde Nosotros Dios nos ha bendecido Pero yo amados hermanos Esos tiempos Estaba todavía en el mundo Cuando yo he construido Esta casa Amados hermanos Yo no la he hecho Para una iglesia Yo la he hecho Amados hermanos Para alquilar Para una fiesta tropical Cumpleaños Matrimonios Con esa finalidad He hecho Amados hermanos Pero Dios Estaría diciendo Haz nomás hijo Ya pronto vienes acá Y acá me vas a servir Así es el Señor Amados hermanos Nosotros muchas cosas Podemos pensar Pero el Señor Tiene otro propósito Amados hermanos Cuanto nos gozamos Amados hermanos En el presencia Aleluya Gloria a Dios Aleluya Maravilloso eres tu Padre Poderoso Santo También amados hermanos Pasamos a parte De las ofrendas Invito a mi hermana Dina Para las ofrendas Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios A la hermana Dina Amados hermanos A mi esposa Y una hermana más Para que Puedan con la ofrenda Aleluya La hermana Stephanie Con Mi amada esposa Para las ofrendas Y a la hermana Dina Amados hermanos Hermana Dina Así es amados hermanos El Señor Cuántas cosas Habrá hecho conmigo Amados hermanos A veces nosotros Pensamos Vamos a hacer esto Una otra cosa Hermanita Dina Acá al altar Al altar hermano A la hermana Stephanie Para que la apoya A mi esposa Aleluya Gloria a Dios Santo eres tu Señor Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Muy buenas noches Amados hermanos Les saludo En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Gloria al Señor Les saludo